...es uno de los días señalados en Albacete... ...en nuestra feria... ...de una labor admirable... ...de una labor encomiable y también impagable... ...que es la que hacen no sólo en feria... ...en esta acuestación hoy día 12... ...de la Asociación Española contra el Cáncer... ...es un compromiso durante todo el año... ...y además para recaudar fondos... ...y poder pagar, sustragar los gastos... ...de una persona para que pueda investigar... ...y procurar avances sobre el cáncer de pulmón... ...yo quiero agradecer en nombre de la ciudad... ...en nombre del Ayuntamiento... ...a los casi 500 o 600 voluntarios... ...que hoy van a recorrer toda la ciudad... ...en las más de 40, casi 40 mesas... ...que hay instaladas... ...y que además espero, animo... ...e invito a los albaceteños... ...a colaborar para poder superar... ...los más de 38.000 euros recaudados... ...en la edición de feria... ...en esta acuestación de la Asociación Española... ...contra el cáncer del 2017... ...y también felicitar... ...a Andrés y a toda su Junta Directiva... ...por esa labor como decía... ...que es admirable, encomiable e impagable. Yo quería sacar, explicar un servicio nuevo... ...porque nosotros, la idea nuestra es llegar a más personas... ...y para llegar a más personas tenemos que tener más servicios... ...y un servicio que se estaba haciendo desde el año 91... ...resulta de que lo que hemos hecho es empujarlo... ...a partir del 2017, es el Infocáncer... ...el Infocáncer es un servicio de 365 días del año... ...y las 24 horas del día... ...para que cualquier persona que necesita... ...tiene una ansiedad, tiene una preocupación... ...tiene la enfermedad dentro de la casa... ...o dentro de él mismo... ...pueda coger ese teléfono gratuito... ...que es un 900... ...y entonces llamar a Infocáncer... ...explicar qué es lo que necesita... ...qué ayuda es la que precisa... ...y de esa manera desde Infocáncer... ...le están derivando al correspondiente profesional... ...y a la Junta Provincial de Albacete en este caso... ...derivándolo para que nosotros le demos ese servicio... ...está funcionando de maravilla... ...porque tiene 6.000 entradas todos los meses... ...y luego además es que crece de una manera tremenda... ...¿por qué? ...porque ahí no va nada más que aquellas personas... ...que verdaderamente necesitan el servicio... ...que hemos hecho también... ...otro de los servicios nuestros que estamos impulsando... ...y es el atender psicológicamente... ...a los pueblos de la provincia... ...de donde no hay psicóloga establecida... ...pero hemos contratado una psicóloga... ...que coge su coche por la mañana... ...y hace su ruta... ...y asiste a aquellos pueblos... ...para dar ese servicio que están demandando... ...y así de esa manera esas personas... ...que no se pueden mover de su casa... ...por los motivos que sean... ...pues recibe ese servicio... ...que de otra manera nadie lo da... ...concretamente en este caso la sanidad pública... ...porque tienen los centros de salud... ...pero no tienen un psico-oncólogo allí dispuesto... ...y entonces está atendiendo a muchísima gente... ...hombre, en ocho meses... ...lleva trescientos y pico terapias... ...eso te está demostrando... ...que verdaderamente lo estaban necesitando... ...la gente de la provincia lo estaba necesitando... ...pues ahí lo tienen... ...y además seguiremos impulsando... ...otra clase de servicios también... ...que dentro de lo que es la esfera nuestra... ...del cáncer llegaremos a dar... ...sobre todo esas personas que verdaderamente... ...no nos llegan a solicitarlo... ...porque no conocen los canales... ...pero que nosotros lo que hacemos es que nos acercamos a ellos... ...y entonces vamos a ver si... ...seguimos ampliando también los servicios en el hospital... ...concretamente en la UCI... ...el Albacete con su ayuntamiento a la cabeza... ...y concretamente su alcalde... ...es la que nos permite contratar a esa investigadora... ...esa investigadora que este año hemos cogido el cáncer de pulmón... ...porque en el mes de mayo hicimos la jornada oncológica... ...sobre el cáncer de pulmón... ...como es un cáncer que está progresando... ...y que está aumentando un montón... ...porque la mujer cada vez fuma más... ...pues resulta de que lo que tenemos que hacer... ...es buscar los medios... ...para que se pueda cortar el paso a esa costumbre... ...llamémoslo así".